Muy bienvenido a este nuevo curso que estamos preparando Ser Serco para Ser Bien Ya su título dice exactamente de qué trata y qué es el objetivo de este curso Además va a ser grabado porque hay mucha gente que no puede venir Pero que les gustaría poder asistir así que vamos a publicarlo a los que quieran y lo pueden ver Les aviso de entrada que me gustaría que ustedes se lo piensen bien Porque es un curso que no se puede hacer una vez y después dos veces no Sino que intenta y si no pueden ver una vez que lo recuperan ahí Y que hagan los deberes, un poquito de deberes que hay Porque creo que es bueno que hay que trabajar en poquito Si no es solo información que reciben no sirve para ganar cosas De acuerdo Claro Muy bien pues Se me viene la idea de hacer este curso porque cuando voy a Suiza y tengo un poco más de tiempo Pues siempre estoy buscando un libro para leer, obviamente un libro para hacer otra cosa no sirve 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 ¿verdad? así es, en el sentido bíblico nunca se habla de liderazgo sino hablar de servicio y por eso que es importante que tengamos el propósito de este estudio es descubrir como Dios nos quiere transformar en verdadero cielo y cuáles son estas cualidades que Dios va a poner en nosotros y va a transformar nuestra vida en nuestro carácter un buen siervo llegará probablemente a ser un buen líder dependiendo de la influencia que va a tener después pero ante todo el primer objetivo es que nos convirtamos en verdadero cielo única manera de ser realmente útil en el reino de Dios no hay manera de ser útil en las manos del Señor si tú no tienes estas cualidades de siervo si me saco una pregunta ahora a ustedes si quieren servir pues si están aquí supongo que sí porque todos como te hicieron queremos servir muchas veces me han venido y me han dicho yo quiero servir ¿qué puedo hacer? y bueno puedo decir una amistad si hay varias cosas que puede hacer en la iglesia porque hay un montón de cosas que no están cubriendo incluso hoy en día en nuestra iglesia hay sitios que faltan hay sitios donde uno debe descubrir sus sitios para la obra pero más que descubrir lo que vas a hacer la idea es ¿qué vas a hacer tú como persona? ¿qué significa ser siervo? yo quiero ser bien sí pero ¿sí que ser siervo? no y eso es de lo que trata este este estudio vamos a leer los pasajes Mateo 20 versículo 26 a 28 ya que me lo pueden leer en el bóscar también hasta que se puedan tocar en la cámara ahí ¿vale? Mateo 20 versículo 26 a 28 más entre vosotros no será así sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vos procedido y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar vida en rescate por nosotros bueno primero tenemos el ejemplo de Jesús el perfecto siervo ¿no? y lo dice a sus discípulos ¿no? claro el que quiere ser grande de verdad tiene que ser siervo primero si queremos lograr algo en la vida tenemos que ser algo en la vida que es lo que tenemos que ser cierto y si leemos primero a Timoteo en este caso 3, 14 y 15 primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 14 y 15 esto te escribo aunque tengo la esperanza de pronto verte para que si tarde sepas como debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia de Dios viviente columna y baluarte de la verdad e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria ¿qué dice ahí Pablo a la iglesia de Timoteo? para que tú sepas como conducirte en la casa de Dios conducirte ¿no? es decir no solo conducir pero ser ¿no? es una persona ¿cuál es tu tu situación? aquí no le está diciendo lo que tiene que hacer sino que la mente de cómo conducirte es como ser ¿no? como tiene que ser yo creo que si no tenemos nosotros este afán en nosotros este deseo profundo de ser no vamos a ser primero tenemos que desear ser ¿de acuerdo? y es que vamos a intentar descubrir esto ahora no todos somos llamados a ser líder o a tener grandes responsabilidades pero todos somos llamados a servir no hay nadie que dice no, el Señor no me llamó a servir los órdenes las órdenes los mandamientos del Señor son para todos ¿no? y la pregunta es a vosotros todos no sé para que me contestéis pero podéis preguntarlos a vosotros ¿sois? ¿ustedes sois servicial? ¿sabes? yo voy a contestar por ustedes bueno, lo mejor que el tipo que el tipo es servicial ¿sabes? ¿cuál es el lema del éxito de salvación? pues está bancado ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes por qué llevan las S ahí? salvado que servir en español para bien salvado para servir significa eso soy salvo y la razón de ser ahora es servir y lo llevan en los uniformes el hermano me va a decir un poco ¿no? salvado para servir las dos S de los uniformes ¿por qué? porque se insiste que cada miembro de la iglesia sea un soldado también como una S ¿no? sea un soldado y que de salvado salve ¿no? o sirve y oigo de palabras en inglés también para salvation y service ¿no? y yo creo que es un lema muy bonito porque en definitiva es lo que Dios nos llama ¿no? fuimos salvos y ahora nos somos llamados a servir y cuando hablamos de servicio es no es buscar una posición es realmente es poner nuestra vida nuestros dones a disposición del Señor y en este versículo veremos varios principios bíblicos en el estudio veremos varios principios bíblicos que se aplican al servicio y al ministerio de servicio y de ministerio de ayuda porque en definitiva es eso ayudar a los demás estos principios tienen una aplicación espiritual y práctica y ponen a la luz la importancia que Dios da a los que ejercen este ministerio de ayuda y servicio yo siempre digo sería extraordinario ¿no? el deber una iglesia cuyo todos los miembros son soldados o son en el servicio ¿no? es una bomba ¿no? ¿no? va a ser va a ser una bomba ¿no? ¿por qué? porque naturalmente después la idea será de que cada uno encuentre su lugar se le escucha un beso sobre la historia ¿no? pero que que todo el mundo tenga esta idea yo tengo que ser siervo y quiero que el Señor me transforme de verdad en un técnico cierto ¿vale? y cuando ocurre eso entonces yo creo que sí que la iglesia se transforma en un batallón en un ejército de verdad ¿no? perdón a mí que me vende tanto al ejército de salvación pero bueno así que el ministerio de servicio está a la base de todo ministerio yo no puedo decir yo tengo un ministerio pero el servicio no o sea empieza por servir y ya el ministerio que pueda ser que sea apóstol o lo que sea o lo que sea a plato ¿no? todo tiene esta misma a la base de todos los ministerios de servicio ¿de acuerdo? ¿alguien dijo eso? el que cree que dirige pero no está seguido por nadie no es el solo que pasear como acaba el momento ¿no? porque todo buen líder necesita buenos discípulos con él en práctica los principios que vamos a descubrir juntos nos ayudarán a ser verdadero discípulo de Cristo y siervos eficientes y eficaces en la iglesia y siempre les digo una vez más siempre me alegro cuando alguien me viene y me dice que está dispuesto a ser pero que eso ya es una un fruto ¿no? una consecuencia del Espíritu Santo ¿no? el servicio no es natural no es algo que alguien va a hacer con antrología y a gente le gusta servirla así en la sociedad o lo que sea pero la vida espiritual es un don sobrenatural es un don que Dios nos pone en nuestros corazones le ponemos anticipo en la divinidad de lo que Dios quiere muchas veces la gente dice yo yo quiero que Dios me hable en lo que sea cuando Dios te muestra un montón de servicio no me entiendes puedes empezar por ahí ¿verdad? es sirviendo pero uno aprende a servir también y aprende a conocer la don de Dios así que es primordial saber lo que significa ser cierto vamos a hacer un trabajo de grupo y les voy a invitar a que les voy a dar unas hojas y quizás el grupo puede ir en la habitación allá otro aquí si la llave está puesto ahí se puede ir y vamos a hacer tres grupos ¿de acuerdo? les voy a leer el texto igualos de tres para revisarlo ¿de acuerdo? que les voy a leer las historias que lo comparten con nosotros una historia auténtica ¿sabe? vamos a ir un líder que conozco tuvo una gran congregación todo parecía ir bien hasta que uno de sus mejores colaboradores uno de sus asistentes claro decidió que podía hacerlo mejor ¿lo sé de esto? ¿qué pasa? no bien el asistente llevó consigo más del 30% de la asamblea y comenzó su propio negocio no hace falta decir que la separación fue dolorosa cuando sucede este tipo de cosas se hacen preguntas los deportistas con zapatillas comienzan a criticar reflexionando después de lo que ha ocurrido si solo el líder hubiera tenido más contacto con sus empleados eso no habría sucedido o si el pastor hubiera tenido más contacto con su gente no habría pasado eso o si el líder hubiera desarrollado una mejor relación con su gente su asamblea un gran porcentaje de personas no tendría predisposición a marcharse después de la división el líder continuó su trabajo con la parte restante de la asamblea que todavía era un grupo de buen tamaño pero este segundo líder que se fue también decidió seguir adelante y lanzar una nueva asamblea otra asamblea en lugar diferente como es el caso para la mayoría de los trabajos nuevos este era pequeño de hecho muy pequeño pero el líder vio un gran potencial en ese grupo emergente que le seguía esta vez no hubo división fue peor esta vez el líder perdió toda su asamblea así terminó luego el primero hizo cosas que le permitieron recuperar parte de esa asamblea perdida y reconstruirla aún más grande pero todo el proceso no fue fácil sin problema mucha sangre sudor y lágrima fluyeron durante el proceso de reconstrucción este primer dirigente tenía un pariente cercano que también se había unido al ministerio este realmente tenía un corazón de pastor y sobresalió como maestro la presencia del espíritu estaba con él de una manera notable y obtuvo excelente resultado sin embargo también se enfrentó al desafío en su grupo hubo muchas rotaciones en la asamblea mucha gente que se marcharon y otros vinieron y otros marcharon en fin siempre era un constante ira y venir ¿no? tuvo problemas con los miembros de la asamblea en un momento incluso hubo un éxodo masivo este líder también tuvo dificultades con su personal sus empleados claves no siempre se llevaban bien entre ellos de ahí un espíritu competitivo y se peleaban regularmente más tarde se descubrió que uno de los empleados del líder estaba involucrado en la malversación del departamento sabía que otro era impulsivo tanto en palabra como en hecho este individuo una vez perdió los estribos cuando estaba bajo presión e incluso agredió a otras personas que haces de sube vale nosotros llegamos a una doble conclusión de los cuatro tenemos dos visiones las preguntas la primera la pregunta la vale el brazo le gustaría trabajar con el personal de uno de los líderes mencionados anteriormente le gustaría trabajar para un líder que pierde más del 30% de su asamblea y luego comienza un nuevo trabajo y ve que todo se hunde al menos temporariamente le gustaría trabajar para un líder cuyos empleados no siempre se llevan bien y cuya asamblea tiene una alta tasa de excepción en otras palabras le gustaría estar en un líder sencillo donde se sitúa el problema vale una de las opciones una de las respuestas que le encontramos a todas estas preguntas y a las preguntas que consideramos centrales que es donde se sitúa el problema el primero para todas las anteriores no básicamente porque bueno yo por ejemplo pienso que para ser honesto yo no quiero vivir o estar en un líder sencillo me gustaría que puede ser diferente una cosa es lo que es otra cosa es lo que yo decía ahí como que tiene que ser ir a Disney pero no puedo ok y luego donde se sitúa el problema para el conjunto de situaciones en que hay una falta de convicción y entendimiento de que es el servicio ¿por qué? porque el primer líder aunque luego lo hace digamos que tiene la bendición de poder contar con una persona que le ayuda que lo hace muy bien que está llena del Espíritu Santo y que logra buenos progresos al final siempre va arrastrando conflictos entre las personas que le rodean tal vez porque él no ha podido entender bien lo que es el servicio y porque no lo y al mismo tiempo no logra impregnar o transmitir ese conocimiento o esa idea a los demás ok esa sería una de las opciones la otra opción es para algunas preguntas no y para otras sí concretamente si nos gustaría trabajar con un líder que pierde más del 30% de su asamblea y luego comenzar un nuevo trabajo y ver cómo todo se funcionó menos temporalmente me gustaría también si en alguna forma nos gustaría trabajar con un líder cuyos empleados no siempre se la llevan bien en una asamblea que tiene alta clase de excepción ¿por qué? porque bueno no va a parte de la realidad o sea más allá de lo que nos gustaría en realidad pues así son muchas iglesias es normal y bueno o sea tenemos que estar dispuestos también un poco a la misma del hombre a pesar de las diferencias que puedan existir aunque igual consideramos que el problema en este caso decimos que sí a esas dos preguntas consideramos que el problema sigue siendo el mismo que hay que aprender y comprender qué significa ser un hombre muy bien gracias por estas opiniones está el primer líder el segundo líder ¿no? y después del cuarto párrafo el segundo punto y aparte está hablando del primer líder otra vez ¿no? y sigue con los problemas del tema ¿vale? con respecto a la pregunta también teníamos posturas diferentes ¿no? si no ponemos de acuerdo entonces ¿cómo va a aparecer de acuerdo? perdón si no de acuerdo después llegamos después llegamos en cierta forma vamos de acuerdo en el planteo ¿por qué? obviamente ¿a quién le gusta trabajar con personas turísticas? no sé dónde le entiendes si me dicen tenés que ir a tal o tal lugar donde sé que ha habido yo no me meto ni regalado pero si ya estás en el lugar y te pasan esas cosas me van a disparar yo no disparo pero bueno el primer punto dice más que gustar sería una decisión razonal porque problemas siempre habrá procuraremos analizar la situación para tomar las correcciones necesarias y evitar futuras situaciones similares ¿no? para la pregunta número 2 parte del grupo no le gustaría volvemos a referir en eso y la otra parte que ve el hecho de reestructurar la situación ¿eh? y se puede ver la solución ¿no? porque en el hecho de estar y mantenerse con el primo líder ¿no? se puede ver que se cayó ¿eh? alimar el hombro como dice dice en la 3 al ver que cuando menos compromiso hay en las personas que van y vienen ¿no? dice cuando usted trabaja con un líder y cuyos empleados no siempre se llevan bien y cuya asamblea tiene una alta tasa de excepción está mal bien alimar el hombro y listo a ver en otra parada el 3 está en la iglesia así y como es que se siente ir no iría meter en la cabeza en la boca del lobo pero si está en una situación así quedate porque Dios va a dar la solución ¿eh? y lo que no haría yo iría con lo que se fue ¿eh? ¿está que te diré? ¿está que te trabaja? con el personal que no lo había mencionado finalmente o Dios que no así de serio es esa lo que digo pero más personas que el líder y que los apunta al tema del servicio de estar digamos de alguna manera ¿cómo se puede decir? no hay unidad dice la respuesta no hay unidad no hay unidad esa es la respuesta no hay unidad bien ¿te gustaría trabajar para unirle que pierde más del 30% de su asamblea y va a comenzar un nuevo trabajo y ver que se une? yo creo que yo en esto he tenido una manera de pensar subiendo la respuesta de este hombre creo que que va a poner caminar no todo no todo no va a estar de acuerdo a la asamblea es que estamos en una iglesia que es así y el que no quiere ser su hijo no estamos de acuerdo con lo que el cliente decide nosotros no lo acuerda con los líderes pero aquí tiene que haber un respeto respeto de que saber el lugar que te ocupa cada uno en el centro de la iglesia y que las cosas se entiendan al tanto si uno puede ver una cosa de una forma tú puedes ver una cosa de otra forma pero digamos a mi conjunto de servicio yo no creo en el líder yo sí creo en el líder que no está de acuerdo con la iglesia o que no la iglesia se ha conocido un poquito se quiere ir pero no entiendo en qué parte de la biblia dice que te tienes que llevar a parte de la iglesia eso no lo entiendo que no está para la biblia ¿te gustaría estar en una iglesia así? a mí sí hay un dicho que dice que cuando vos piensas que cuando vos sobra entonces todos tenemos que empezar de diferente manera lo que hay que saber es que se está haciendo con esa clase de pensamiento si lo que estamos haciendo es construyendo o destruyendo en este caso este líder estaba destruyendo no estaba construyendo entonces no por líder de lo que no estaba que se planta es decir que te dónde se estaba paseando porque porque no lo sabía absolutamente nada o sea muy bien muy bien bien deliberadamente les he contado esta historia de la familia un tanto velada y disfrazada el líder en cuestión que está nombrado en esta historia el primer líder es Dios el Padre el segundo líder que viene a ayudarme después es Jesús y entendemos que Dios Padre y Jesús son maravillosos perfecto perfecto y Dios perfecto y sin embargo ambos han tenido problemas en su liderazgo el arcángel Lucifer se deberió contra él y se fue por la tercera patria de los ángeles ¿si? que fueron demonios más tarde así que se han perdido todos más tarde de hacer una asamblea de Dios es decir a lo que lleva que empezaron con todo ello se arreglaron contra de Dios y se perdieron todo ¿no? en cuanto a los discípulos de Jesús no especialmente unos ángeles ¿verdad? que por eso dicen que ellos están disfrutando incluso uno de ellos se fue con la caja ¿no? ¿verdad? ¿qué sé? sí o sea ¿va bien este sí? sí ¿no? porque claro seguimos nos hemos centralizado sobre el líder fuimos una realidad entendemos que en la iglesia es importante tener buenos dirigentes obviamente y en este caso yo quiero decir cuando hablamos de líder de iglesia nosotros considero siervo antes que líder porque el líder tiene una responsabilidad ¿vale? tiene que ser respetado de lo que sea y ya veremos de qué condición y lo que sea pero ante todo el suciado igual que los demás con una responsabilidad tampoco de líder ¿vale? pero entendemos que en este caso en el caso que nos han dicho ahí el problema no era los líderes no no era los líderes sino la gente que les servía ¿verdad? por ellos no son nada sin sus seguidores ¿verdad? por verdadero discípulos que están dispuestos en servir con excelencia y con fidelidad y con constancia Dios ha tenido este problema con sus árboles ¿ves? Jesús ha tenido un problema otra vez Dios después ha tenido problemas con la humanidad con compleja se reveló y no podemos echarle la culpa a Dios no podemos echarle la culpa a Dios de lo que ocurrió ¿vale? y Jesús lo mismo de los 10 discípulos que logró reunir al final uno le tradicionó y el Pedro igual y los demás y se han disputado entre ellos de forma espantarosa incluso ellos del Espíritu más grande también también es difícil así que no provenía del liderazgo de Jesús ¿está bien? sino que el problema venía de los propios discípulos que somos nosotros y eso es que habrá marcado no es fácil porque muchas veces cuando hay problema ¡paf! el líder o la persona que probablemente como líderes humanos y como ser siervos también probablemente se sabe muchas muchas como se dice la responsabilidad en muchas cosas no no hay toda la responsabilidad pero el problema que tenemos que buscar es somos nosotros como siervos ¿qué tipo de siervos somos? ¿no? porque estamos al servicio de un líder que se llama Jesús Cristo y así está perfecto ¿sí? es culpa de lo que pasa ¿no? siempre se da a nosotros ¿verdad? y nosotros siempre nos buscamos a ver después de encontrar nuestra responsabilidad la echamos siempre sobre el otro o sobre el pastor o sobre los otros que dicen o sobre los mismos que siempre ¿verdad? porque sabemos que lo pueden dejar de culpar en Jesús ¿verdad? 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 pero bueno era mi historia un poquito así para demostrar eso y para reorientar nuestra análisis cuando hay problema de reorientar de orientar y no echarle la culpa a nosotros sino realmente a buscar ¿qué pasa conmigo? seré realmente me la recibo yo algo algo en mi carácter en manera de ser ha contribuido a eso ¿verdad? y naturalmente veremos que a través de las historias de la Biblia hay una cantidad de números de historias donde vemos tanto los fallos aunque la Biblia es muy honesta sobre sus héroes ¿verdad? los describe como son y vemos también lo que Dios quiere hacer en nosotros eso es lo importante ¿verdad? los buenos líderes necesitan buenos discípulos y ante todo nosotros queremos ser discípulos la capacidad de dirigir es en lugar a la duda una cuestión primordial en los últimos años lo repito hemos tenido el primero que hemos tenido una excelente enseñanza en cuanto al liderazgo y ahí podemos seguir y hacer cursos para liderazgo y para un montón de cosas así pero la clave no está solo en ello la clave como una pieza de dos monedos por dos lados ¿verdad? sí hubiera dos importantes efectivamente pero la clave está también en el servicio ante todo ¿verdad? y tener verdaderos discípulos del Señor Jesús es la clave del éxito de la congregación ¿verdad? un líder que no está ante todo un verdadero siervo nunca será buen día un versículo enseña perfectamente este punto pero vamos a leer porque se encuentra en el hermano 1 11 y 12 porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados esto es para ser mutuamente comportados por la fe que no es común a vosotros y a mí bien ¿qué notáis en este pasado? ¿qué notáis leyéndolo? el deseo de Pablo ¿cuál es? vea ¿ah? ¿qué es la comportamiento? para confirmarles en la fe ¿no? que no es común no es común ¿no es? ¿cómo? ¿quiere la comportamiento? ¿cuál es la comportamiento? no es común ¿qué? no sé ¿cómo? no es común entre nosotros la fe ¿qué es la felicidad? ah decía visitarles para comunicarles la enseñanza para ayudar a los clientes de Roma en su servicio al Señor la palabra don no es que Pablo va a impartir dones espirituales como lo podemos entender ¿verdad? si me pongo las manos y te recibes tres dones no va bien ¿no? no es lo que quiere hacer Pablo es compartir una enseñanza que les ayude a ser mejores ciertos ¿sí? es eso hay otra traducción que dice a veces hay que ver varias traducciones para entender bien el texto ¿verdad? dice tengo muchos deseos de ir a verlos y darles ayuda espiritual ¿vale? es decir estar en medio de ellos y de hablar con ellos y de compartir con ellos ¿verdad? pero como que rectifica después ahí como que rectifica ¿no? dice yo deseo para enseñarles cosas ah pero pero también quiero recibir de parte de vos ¿no? es decir que una especie de comunicación mutua no solo quiero comunicarle esta enseñanza sino ser enseñado también por nosotros vosotros vosotros saben que está en enseñarles el carácter de Pablo tal vez es quien tenga una autoridad claro que había recibido cosas del Señor y muchas veces lo defiende y lo dice con claridad por más de sus cartas yo soy apóstol he recibido eso de parte del Señor no me lo han dicho un lado o tal o otro sino que realmente el Señor me ha hablado y lo comparto con vosotros pero no tampoco está cerrado con lo contrario a recibir de parte de los demás hay una comunicación una comunión así su confianza en Dios dice así será permanente y podremos ayudarnos unos a otros gracias a la fuerza de esa confianza que tenemos en Dios nosotros tenemos confianza en Dios y ahora no solamente también este estudio no es una cosa que viene de aquí para nosotros pero que realmente nosotros vamos a tratar de descubrir juntos y ayudarnos los unos a nosotros a descubrir cuáles son estas cualidades que Dios quiere que vivamos entre nosotros como siervos ¿verdad? o sea haré mi parte pero ustedes también tienen que hacer la fuerza el simple hecho de dirigir no basta para que el trabajo se realice tiene que haber personas que lo hagan de manera conscienciosa que lo hagan de manera de verdad y muchas veces problemas provienen de esto ¿no? a veces queremos hacer eso es el otro pero la calidad las cualidades de los siervos después sí quiero servir pero yo voy a contar soy indisciplinado con mi carácter ser fada empiezo a criticar a los demás hay tantas cosas que hacen de nosotros que nuestro servicio está mermado por todas partes ¿entendete? hace agua como dice el otro ¿por qué? porque nuestra próxima manera de ser lo echamos a aprender entonces estamos de acuerdo que es necesario que el Señor nos hable durante este tiempo y todo no solo en este curso sino también en nuestras casas y en la manera personal ¿y cómo soy yo? ¿cómo soy de siempre? ¿cómo sirvo yo? de verdad así que el líder puede y debe inspirar y motivar a los creyentes a seguir a Cristo pero los que deben de seguir a Cristo son los los discípulos también ¿verdad? nosotros podemos decir tiene que seguir a Cristo pero si no lo hace es con el discípulo ¿no? uno no puede hacer lo que tiene que hacer otro ¿no? eso es muy bien y cuando los dos grupos funcionan desde si tanto el líder también se hace lo que tiene que hacer y el discípulo también empieza a caminar y a hacer lo que hacer entonces veremos un auténtico agregamiento porque algo ocurre cuando pasa eso y cuando la gente empieza a descubrir qué tipo de persona tiene que ser a la hora de ser vivo y veremos muchas cosas a veces son cosas que quizás nos van a doler si usted dispuesta pero no se van a tomar las intenciones no son críticas sino simplemente la palabra de Dios que nos va a hablar y nos va a decir mira eso no se puede hacer o hay que cambiar eso en tu propia vida o hay que disciplinarte en otro aspecto porque la palabra discípulo viene de disciplina ¿no? entonces siempre cuando hablamos discípulo que bonito soy discípulo de Jesús ¿no? significa que todo es disciplinarme la disciplina de Jesús y disciplinarse siempre es algo doloroso ¿no? pero da mucha satisfacción también ¿no? así que les digo que el Señor nos ayude a querer ser verdadero siervo ya veremos un tipo de a través de este discípulo ¿no? tarea vais a anotar esa tarea que vais a hacer en casa prácticamente durante esta semana no son muchos pero me gustaría que pudieras hacer porque ir de un estudio a otro sin pensar en el camino se pida de todo resto y eso hemos hablado realmente del principio ese de que somos nosotros que tenemos que guardarnos en cuestión ¿no? el otro no y siquiera nuestro líder obviamente que no pero todos nosotros tenemos que guardarnos en cuestión y decir al Señor quiero que nos conforme es un auténtico siervo ¿vale? aunque el más grande de nosotros sea el más más que sirve ¿no? y eso es la la ¿cómo se dice? la 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 forma de pedir de Dios por nosotros ¿verdad? 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 sí es comunitaria una parte la humanidad ¿verdad? pero hay otras cosas también ¿verdad? hay otras cosas que podemos decir ¿verdad? así que vais a ver la tarea si aparece el próximo mes me venís esto escrito en un papel con vuestro nombre ¿vale? ¿no me alegamos? ¿no? si te lo mandamos por el correo por el correo pero si nos vea la descripción lo pueden hacer lo vais a hacer vosotros también porque ya lo tenéis apuntado y también vais a poder escribirlo y me lo mandéis por WhatsApp por WhatsApp o por o por o por o por y los numeritos o por será devuelto con noca y Gracias por ver el video.